entonces vemos se nos va a ir en la luz del sol y lo que nos dijeron que no prepararán porque mire quien no nos quiere aquí vaya para empezar mi abuelo tranquilo mi papá es que hay mucha gente mi familia allá pues ellos son los que no mucho les parece pero como medio iguales son no depende de ellos mi familia de allá de aquel lado o sea que allí no podemos pasar no les parece que vos estés en mi casa no les parece estas cosas así perdi de tiempo algo así pues es que piensan que son de huevones el suelito es lo que gano pues si y lo primero que me dijeron cuando empezaron a ver que ya fui a guatemal y todo la voz me ha estado en andado ya me lo que hace allá fui a hacer el show fui a hacer el oso a de veras contanos como este fue con eso aquí con la familia y tus amigos contanos que eso está pendiente todavía como hay una una seguidora ahí de estados unidos que se llama amare este pero conocida tuya no no ahí me contacto por por los envíos y todo me empecé a escribir entonces es suscriptora ah es suscriptora del canal también y ella siempre está pendiente de mi todos los días me escribe no 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 Entonces yo le hablo acerca de Memo No, que excepción Ah, pues si no has contado De eso, como te recibieron aquí O que te mensajearon O algo O ayer que viniste ya había pasado eso Al show y todo eso Nadie te dijo nada ayer No, sabes de cuando quiero saber yo Un amigo te textió Nunca pensé que fueras a hacer eso No, me dijo lo que hiciste Yo hubiera que ir a andar ahí No, cualquiera se le daría miedo A mí sí me acaban Y me sentí con ánimo Y después cuando vieran que me tiré Y todo, ah, no, show Incluso ella, Mari, ella me escribió No, yo no lo creía así a usted Yo no quería guerrero No le contesté, ¿verdad? Y después cuando salió el otro video Yo sabía que era show Estuve viendo los comentarios En ese video Que excepción, memos fuera Y ya después cuando subieron En la otra parte La diferencia Yo sabía que memos no nos iba a seleccionar Que era show ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es? ¿Es normal eso? El que le pregunta No, ¿ustedes saben qué es show? El show Es que eso es un show Porque se estaba aburrido Es que sí, va a tirarse A mí, pero lo que me andan va a escribir Es por lo del falso Ah, sí Qué famoso Ahí me dijeron a mí Esa bicha que no puede abrir Sí, espasmada me dijeron a mí No, pero a mí también A mí me acababan Cuando no quería matar a la gallina Pero yo quiero saber de memo De cuando fue que vos entraste Que hubo el envío de la presentación Ah, ese día Muchos barreños que estaban en contra Muchos, muchos barreños Estaban en contra de que yo estaba ahí Primero El famoso O sea, qué decepción Que una persona como vos Esté ahí Y todo Porque la mayoría de gente aquí Me considera como un muchacho bueno Y trabajador Pues entonces Y que yo pueda trabajar Al canal Después de lo que pasó De Caluco Entonces como que No, ¿por qué no fue antes? Por eso No, fue después de ese tiempo Yo entré en ese tiempo No, fui a... Ah, sí Es cierto Si el 3 fuimos nosotros allá El 2 fuimos Por eso te había un comentario Que decía Yo pensé Este, dijo Que te dije Pero no Con que lo que saliste Sí Porque Le fue contagiado Porque Yo sé que mi hija Porque Yo sé que mi hija No, no he graduado Es Estudiante No, es que lo que pasa Es que le dije Que me iba a salir Porque Este Tenía planes de ir a una empresa Le dije Y es a pensar Porque no me quería No sé Yo sentía que yo Como que No querían que yo me saliera Ah Ahí sentía pena ¿Qué dijiste para Dios? Ajá, no le dije para dónde iba Y ella me dijo Cuando te vieron Y incluso hasta me dijo Le vamos a pagar más Pero siga trabajando con nosotros Porque nos gusta usted como trabaja Mándale un saludito allí Saludos jefa A la casa de la Carmen Hasta la unión Fue que anteriormente Creo que Antes del 31 Creo que La bici me dijo Antes del 31 Me ha dicho Y yo ya me quería ir con ustedes Pero No podía Por la responsabilidad La responsabilidad De dejar a alguien más En mi lugar Porque no sé Las personas que Deja tirado del trabajo No es como que Mirad Esto reemplazo Incluso yo sé Que algún día Vamos a decir Mirad Esto reemplazo Ahí sí me voy a poder salir Pero mientras no Vamos a seguir aquí Dando batería Entonces yo le dije A ella Mientras no sigas Mariconeando Eso va a ser difícil De lograrlo Entonces Yo le dije a ella Que Pues si Estar en los últimos días Y que no sabía Y hasta cuando le han dado Ya hasta el 1 de enero Le digo Que me tengo que presentarle No me dice No me dice Porque mi esposo Ya sabe Ni de todo Hoy en febrero No le van a alchar No creo que me esperen Y ya como que Ya había entrado algo En mi decirles Como que Ya no mejor Ya no iba a llegar Por no dejarlos a ellos Y No Me armé en valor Y dije No Me voy Dije Ya Vamos para Guate Dijiste Vamos para Guate Dije A hacer el gran show Ya A hacer el show De Guatemala Dije yo Entonces Fue que me fui Para el canal Y todo Y que te decían Los barraños Entonces Ah pues cuando Pues me hicieron La presentación Ahí Me pusieron Ahí Que decepción Que vos estés ahí Que hoy Ya no entres A la barra Que antes queremos Ya salió Otro famoso Y ya salió Otro famoso De la barra Y bastantes críticas negativas Pero fíjense que hoy Incluso ayer que fui al centro Bastante gente Es que una Como están Me dejaron a saludar O del 4K O del 4K Como de 4K Me evita todo Cuando pasan ahí Como de 4K Bien en serio Lo que pasa es que no son todos los que critican Te aseguro que aquí en la barra hay bastantes suscriptores Se lo puedo asegurar Incluso a mi jefa al principio no le pareció Porque ella creo que había puesto también a la publicación Que de excepción de donde estoy Pero hoy incluso ayer la fui a visitar Y todavía me recibió Bien tranquila Y me dijo Las puertas de aquí siempre están abiertas Cuando usted quiera venirme a su casa también Imagínese que ayer fui a Caluco Ya la gente hasta me saludó De verdad Y la gente ahí Bienvenido Es que mira Nadie habló mal de Caluco Nadie hablaba mal de Caluco Por eso Pero es que no hablamos nada de Caluco La gente se lo toma mal Porque varios amigos me han dicho Me dice Pero esa bicha es lo que hizo Es que todo es chobio No te creas lo que hacemos ahí Así como lo tuyo de Guatemala Así me dieron a mí Igual que lo me hagas hacer Y vos igual así como Como la bicha Caluco Así me dieron a mí Ahí te vas a bañar vos Que no sé qué Que no sé cuándo Dios les dio No ves que todo lo agarras así como personal Todo es chobo Es como para hacer un chiste de algo Una parodia Después de amar eso Una parodia Mi mamá me dijo Ay es que esta gente se No agarra la onda Me dijo yo No te conocía así Mañana la vamos a conocer Mañana la vamos a conocer Niña gris con puertas Niña si vamos a encontrar ese día en Caluco Hostia lo juro Vos ibas a ir ese día Mi primo quería ir a Caluco Yo le dije No le voy a dar los del 4K Le dije yo así Vos ibas a ir a la portada No pero yo le dije a mi primo No le voy a dar los del 4K No vayamos Oíste los del 4K Como que no fuera él Los del 4K Como que yo estoy yo Y ellos son ellos Ajá Cabal Porque cuando estamos El día lunes Yo he dicho Los días lunes Fina es Fina no mía Que no va a Caluco Fina es Fina es a Caluco Va entonces Pero al final No hiciste caso Las críticas No no hiciste caso Las críticas Igual algunas personas Dicen cosas Pero No pero igual Como dijo tu abuelita No toda la gente es así Va pero yo siento Que yo me sintiera orgullosa De que estos bichos Estén en un lugar así Porque no representan Y en cosas buenas Imagínense Que bonito decir Exacto Pero como nosotros Nosotros somos locos Y pelados Y hacemos de todo Va entonces Puede hacer Que digan Que no representan Lo bueno Pero en lo malo Que hacen No Y tal vez Ahí donde se sientan Ellos como que Podemos ser locos Tal vez Las bichas Nos pueden ver Como que Ay mira Que hay bicha aquí Pero hay bicha allá Se la piquen En cualquier cosa Pero en el aspecto De que nosotros Tal vez si Hacemos una cosa Traducida Los días lunes Va pero puede ser Que somos bichos Pero yo me refiero De que aquí dentro El canal Es muy diferente Hay reglas Respetamos Este Por ejemplo En los videos Tal vez no Incitamos A que las demás Personas tomen alcohol O Bueno Algunas veces Algunas veces Han salido El guacán Algunas personas Prácticamente Y Verdad Ya 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 De repente Mordió la lengua A la Bensi Por hoy Algunos personajes Verdad No pero es que Nosotros somos Locos Y somos Pelados Y hacemos De todo De todo tipo